Este segmento es presentado por Triple S Advantage, una gran red con más extras en beneficios para tu salud. Mira, Marchand, apretadito, Marchand. Está ahí, dale, dale. ¡Nos fuimos! ¡A los seniors! ¡Vamos, vamos! Ya yo envié mi foto a ti te ha exagerado, ya yo envié mi foto a ti te ha exagerado. Te cantará, te felicitará. ¡Hey! ¡Hey! Abrázate, Ramón, abrázate. Apriétate, aprieta, aprieta ahí. Con ti, 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 ti te ha exagerado. Cuidado, cuidado con la gallina de palo. Cuidado con la gallina de palo que se pica. ¡Y ahí está! Te coge, te coge la gallina de palo. ¿Cómo están también? Imagínate, es un peligro. Vamos con las felicitaciones de cumpleaños. ¿No están por ahí? Las poncho rapidito. Sí, ahí están. Mira, tenemos a nuestros seniors. Tenemos a Papi Enough, me ponen por ahí. También está Araceli Rodríguez, Héctor Malavé, Juan Rivera, de 79 años. También tenemos aniversario 54 para Benjamín y Conchi. Tenemos cumpleaños para Noelia Sánchez, también a Manuel Maldonado. Y en la siguiente gráfica, oye, no tenemos mucho, pero mira, independientemente siempre nos gozamos. Por ahí está Andrea Vázquez, que cumple 81. Y si es Vázquez, tiene que ser buena. También tenemos a Bernardo Rodríguez, que cumple 81. Rosa María, 83 años. Mientras que Freddy, también está de celebraciones. Y tenemos a José Nieves. Felicitamos a Tita Santiago de Villalba. Y tenemos una centenaria, que honor siempre poder tener el privilegio. Por ahí está Doña Isabel Cruz Custodio. Mejor conocido como Tía Chava, pero ¿y por qué? Chava hará mucho. Mira, cumple 105 años de vida y es natural del barrio Ángeles de Utuado. Ahí está. Así que, privilegiado. Ñameyautía, bacalao, serenata. Esa es la receta para que lleguemos, mira, a 205 años. Y mira, y sigan consejos de ella. También, muchas. Nos vamos, ¿ya les enseñaste el pasito pambichao? Sí, ya está. Yo creo que es la primera vez que ella padece. Ya envíe, mi foto a ti te ha exagerado. Ya envíe, mi foto a ti te ha exagerado. Te cantará, te felicitará. ¡Hey, hey! Y no te incentró. ¡Ay, la Laura Bara! Aprieta, aprieta, aprieta. ¡Tia Ixa! Aprieta, aprieta, aprieta… ¡Tia Ixa! ¡Conpон! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti! ¡Ti-ti! Mi foto a ti, tia Ixa Ya envíe, mi foto a ti, tia Ixa Te cantará, te felicitará.